Hola amigos, bienvenidos de nuevo a cocina con brasas. Hoy nos vamos a dejar de hacer chuletones, piernas de cordero, pollo y todas esas cosas. Y vamos a hacer hoy un arroz negro con sepia y chipirones, ¿vale? Así que nada, mira, estamos haciendo el alumbre y lo vamos a hacer a las brasas. Vamos a llenar esto de leña para que la paella tome calor y empiece a... y empezamos a hacer la paella, ¿vale? O la paella, el arroz negro. Ya veréis qué bueno va a salir. Ya veréis qué arroz más rico vamos a hacer hoy. Vale, vamos a poner la paella. Ahí. Vamos a ir echando el aceite para que vaya cogiendo temperatura y vamos a empezar a hacer los fritos. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más de... de leña para que se haga temperatura. Ahí está. Ya empieza. Ya empieza a darle chicha a esto. Vamos a hacer un poco de de leña. Vale, vamos a ir echando la cebollita. Ya tenemos la cebollita... ya tenemos la cebolla hecha cachitos. Una cebollita, ¿vale? Vale, que empiece. Vale, que se vaya haciendo poquito a poco. Bueno, mirad, ya va... ya va cogiendo hace pegatura. Ahora. Ahora, 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 ahora. Vale, vamos a echar también los tacos. Vamos a echar los saquitos. Espera, que me quemo. Vamos a echar los saquitos. Vamos a echar los saquitos. Vamos a pegar un poquito a que se dore. Y ya echamos los saquitos. Vamos a echar los saquitos. Vamos a echar las cebollitas. Vamos a quitar el frillo. Venga. Venga. Lentamos los cilientos. Bueno, eso me va a estar ahí, ¿eh? Vamos a quemar, vale, vamos a echar el tomate, ahí, 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 ahí Muy bien, vamos a ir echando ahora la acepia, para que se vea que todo junto. Echamos la acepia, va a caer un arroz, vamos a cortar un poquito de chipirones, que los tenemos ya cortados, y vamos a dejar estos 4 para la terminación. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Bien. Muy bien. Ahora vamos a echar el arroz para que vaya a rehogarlo. Está preparado, son para 4 personas. Ya tenemos la medida A4. Vamos a rehogarlo. Bien rehogarlo. Ahora vamos a echarle, antes de echar la tinta, un vasito de albariño. Vamos a dejar que reduzca. Que sabor le pega el albariño. Le cambia totalmente el sabor. Se queda estupendo así. Una copita de albariño. Una copita de albariño, ¿vale? Cuando ya esté, van a saber que este ya el alcohol, que saldrá el alcohol. Vamos a ir echando un poquito más de leña. Vale, ya se ha chupado el arroz todo el albariño, ¿vale? Y ahora es el momento de echarle la tinta. Y ahora es el momento de echarle la tinta. Ahí. 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 Y el polvo, lo hacemos. Ahí, ahí, ahí. No voy a poner más negrito. Ahí lo hacemos. Ya está. Vale. Muy bien. Para dotar el��로 todo que está hecho, con cabezas de canv рис. 1971epti, con arroz dельwas que va a systemas para limопросar las tenres para luminos pasturas, langostinos, ¿vale? Hemos hecho un fumé con cabezas de gambas y langostinos. Va a la medida exacta para el arroz, mi trimestre y medio. Ahora nada más que esperar a que iré. Vamos a dejarle unos 10 minutos. Con el fuego alto y luego ya con el fuego un poquito más bajo, los otros 8 o 10 minutos y ya está. Bueno, pues ya ha pasado entre 10 y 12 minutos, ¿vale? Desde que echamos el caldito, entonces, bueno, pues ya ha bajado el fuego y le vamos a dejar ya con este fuego bajo unos 7 o 8 minutos más a que se asiente y le vamos a echar mientras ya esto para rematarlo, ¿vale? Y le vamos a echar ya los calamares así enteros, los chipirones, ya más o menos para hacer un adorno, ¿vale? Para adornarlo. Y ahora, todas las cabecitas de los chipirones también se los vamos a ir echando. También queda muy bien así, esto puesto por ahí. Ya con el poco calor que le queda, se termina de hacer el arroz. Así que nada, como ya estamos terminando, ya estamos terminando el vídeo, pues nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal y me dais un buen like. Y si veis que os lo vuelvo a repetir, que queréis que os haga algún guiso o algún asado que hagáis vosotros y que queréis ver cómo nos queda a nosotros, pues nos lo decís en los comentarios y os hacemos lo que queráis, ¿vale? El guiso que queráis. Así que nada, vamos a esperar un poquito más ya que se asiente bien el caldito y ya deje de cocer porque ya está hecho, ¿vale? Entonces, pues nada, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, suscribiros. Así que muy bien. Bueno, mirad, ya las hemos dejado reposar, ya reposado y ya el arroz ya está hecho, ¿vale? Así que vamos a hacer una racioncita para que veáis, para que veáis y fijad. Ya ha salido además hasta finita, ¿vale? Como se suele hacer una baella finita, ¿no? Un poquito melosita, un arroz negro. Mirad, con los calamares, con la sepia y con eso. Y entre tanto, mientras se ha estado reposando un poquito, hemos hecho una maonesa con ajo, un ajioli de este, pero con maonesa. Y esto está muy bueno para este arroz. Lo echamos en el medio, ¿vale? Y vamos a probar. Vamos a ver qué tal nos ha salido. ¡Ay, qué bueno está! Esto está buenísimo, de verdad. Hacerlo en casa, ¿eh? Hacerlo en casa, seguir los pasos que os hemos ido haciendo. Y de verdad, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que nada, ya veréis como la próxima receta va a ser todavía mucho mejor que esta. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!